Hola, bienvenidos al sistema informativo del gobierno. En un día histórico para el paraíso, el presidente de la República encabezó en La Habana la firma del acuerdo para el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, y la dejación de las armas con las FARC, en presencia del líder de ese grupo, Timo León Jiménez, el secretario de la ONU, los presidentes de Chile, México, Venezuela, República Dominicana y El Salvador. Nos llegó la hora de vivir sin guerra, nos llegó la hora de ser un país en paz, un país con esperanza. En el salón protocolario El Laguito, en La Habana, el mandatario dijo que hoy se abre un nuevo capítulo que nos devuelve la esperanza, que nos permite empezar a cicatrizar las heridas y que les da a nuestros hijos la posibilidad de no repetir la historia que tanto daño le ha causado al país. Esta es la paz de los colombianos, de todos, sin excepción, la paz que soñamos y esperamos por tantos años. Y gracias a Dios, ya no es un sueño, la sentimos en nuestras manos al tiempo que vemos alejarse para siempre la pesadilla de la guerra. La paz se hizo posible, la paz es posible, ahora vamos a construirla. El jefe del Estado aseveró que el acuerdo final con las FARC se firmará en Colombia y señaló que se combinó con esa guerrilla a tramitar lo más pronto posible los puntos que faltan. Faltan temas importantes por acordar y hemos convenido con las FARC que vamos a evacuarlos lo más pronto posible. El acuerdo final lo firmaremos en Colombia. Por su parte, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, reiteró el compromiso de las Naciones Unidas de trabajar junto con el gobierno nacional y las FARC en la implementación de los acuerdos surgidos en el marco del proceso de paz. Hoy, el proceso de paz colombiano valida la perseverancia de todos aquellos en el mundo que trabajan por poner fin al conflicto violento, no mediante la destrucción del adversario, sino mediante la búsqueda paciente de una solución conciliatoria. Al terminar la intervención de Rodrigo Londoño Echeverry, conocido como Timo León Jiménez o Timochenko, el presidente Juan Manuel Santos lo felicitó y le entregó el implemento de escritura fabricado con balas de fusil que lleva inscrita esa misma leyenda. Las balas escribieron nuestro pasado, la educación escribirá nuestro futuro, le dijo el presidente al jefe de las FARC al entregarle un balígrafo. La ampliación de estas importantes noticias en nuestra página web www.presidencia.gov.co Nos vemos en una próxima emisión del Sistema Informativo del Gobierno. Hasta entonces.